Siento en mi alma renacer Muerta ilusión y la ternura que anhelo Mi corazón nublado y triste atardecer Fue aquel querer atardecer primaveral Vuelve a mi ser Marival Mi gentil señorita Marival Linda flor que soñé Tentación que me hace sufrir Que linda de ser la mañana cuando ya no estés lejos de mi Tentación que me hace sufrir Que linda de ser la mañana cuando ya no estés lejos de mi Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Y llena de margaritas para ti, para mí Será un nidico de amores, será una cosa ideal Entre romances y flores formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Danilo la excelencia Y mucha felicidad Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra, y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra, y mucha felicidad Te sigo esperando, te sigo aguardando Testigo es la noche de mi padecer Te fuiste aquel día, me diste un beso Dijiste esperar, que yo he de volver Pasaron muy lentos los días, pasaron muy lentos los años Y acude a mi mente la idea, de que ya jamás regresarás Te sigo esperando, te sigo aguardando Te sigo queriendo, no te traiciones La, 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 la Te sigo queriendo, te sigo esperando Las muchachas de Guatire, son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Cual, 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 cual Payolos Que se rienda todo el que ven Ay, 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 por qué será Que se rienda todo el que ven Ay, 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 por qué será Torre de Guatire Las muchachas de Guarena, son buen tipo de mujeres Pero tienen un defecto Cual, 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 Payolos Que no se dejan querer Ay, 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 qué será Que no se dejan querer Ay, 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 qué por qué será Que no se dejan querer La muchacha de Petare Tiene gracia en el andar Pero tienen un defecto Cual, 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 payolo Que no te dejan besar Ay, caí, caí, ¿por qué será? Que no te dejan besar Ay, caí, caí, ¿por qué será? Que no te dejan besar La muchacha de los pequeños Tienen su cara de rosa Pero tienen un defecto Cual, 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 payolo Las asustan cualquier cosa Ay, caí, caí, ¿por qué será? Las asustan cualquier cosa Ay, caí, caí, ¿por qué será? Las de puta cualquier cosa Las muchachas de Caracas Son las reinas del vestir Pero tienen un defecto Juan, 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 Juan Que no lo puedo decir Ay, caí, caí, ¿por qué será? Que no lo puedo decir Ay, caí, caí, ¿por qué será? Que no lo puedo decir ¡Vamos! Las muchachas de Caracas Son las reinas del vestir Pero tienen un defecto Juan, 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 Juan Que no lo puedo decir Ay, no, 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 no Yo lo lamento Yo lo siento Yo lo puedo decir Y no lo voy a decir No me da la gana No lo voy a decir Dímelo, dímelo, dímelo 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 ¡Cállalo! ¡Me lo digas! ¡Cállalo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!